Todos fueron fiscalizados. Cada uno de ellos transportaba animales con destino a la feria. Un masivo operativo busca evitar el robo de animales en vísperas de fiestas de fin de año. Aunque ellos estaban con documentación en regla, reconocen que el delito se comete durante las noches. Me encanta eso porque resulta que así estamos más seguros los dueños de los animales. ¿Le parece muy bien? Los roban animales y entonces no aparecen nunca más y a uno le cuesta sacrificio criarlo. Bien me parece, pero debería ser después de las 12 de la noche porque hay donde pasan los que roban. Aquí está la gente que anda trabajando y es la que anda abajo. ¿Sí? Sí, señor. ¿En la noche cuando...? Porque a mí me han matado animales y en la noche cuando... Después de las 12 de la noche yo me alegraría que estuvieran en el puente de Arco o acá en la salida. Eso sería lo ideal. Precisamente es lo que pretenden evitar. Una comisión regional mixta de servicios públicos trabaja en la pesquisa de estos delitos. El objetivo es, en definitiva, establecer si es que se está transportando, se está cometiendo el delito de vigiatón o no en esta fecha en que nos aproximamos a la fiesta, en que hay más volumen de traslado de animales. Entonces, en definitiva, es para evitar que se produzca este tipo de delito. Cada servicio cumple su función. Aquí se revisan facturas y guías. Los animales no se pueden transportar sin autorización. A nosotros nos compete fiscalizar puntualmente el formulario de movimiento animal, el uso del formulario de movimiento animal y que los animales bovinos vengan correctamente identificados con el dispositivo de identificación individual oficial. Por parte del SAGI, ya se viene trabajando hace bastante rato, todas las documentaciones que hemos revisado han cumplido con la normativa vigente, portan el formulario de movimiento animal y los animales han venido correctamente identificados. De lo contrario, quien sea sorprendido transportando o faenando a un animal de forma clandestina arriesga multas o penas que lo podrían llevar tras las rejas. ¡Gracias!